Un deseo de corazón, definitivamente, que muchos médicos que necesitan hacer sus especialidades se registren para hacerlo. Eso es muy, muy importante. Pero la salud, la carrera de medicina es una carrera humanista. Y la carrera humanista tiene que pensar en que existen mexicanos en todo el país, en que no puede ser que las zonas marginadas no tengan médicos. Ahora, los médicos que vienen de Cuba van a las zonas rurales y marginadas. Entonces, sí, definitivamente, es una postura clasista, racista, que habla muy mal de los fascistas que están en contra y que tienen un coraje, un odio irracional con Cuba. Y luego muchas hay que van para allá a ver si pescan novio, pero cuando no las voltean ni a ver, es ahí como que le agarran coraje a Cuba.